sabías que tu moneda cuarto de dólar de 1971 con la letra d podría valer 250 dólares mínimo circulada hola amigos aquí de nuevo con otro vídeo de información de monedas les saluda a su amigo coleccionista ra coins estaremos mirando esta pieza del año 1971 monedas que puedes encontrar en lavanderías en el cambio o tal vez en la alcancía que tienes si encuentras de 1971 con la marca de seca de de la casa de moneda de denver hay que revisarlas porque podrían valer unos 250 si está circulado pero vamos a ver por qué puede alcanzar ese precio de 250 dólares letra d de el año 1971 muy bien vamos a darle vuelta a la pieza porque el error o la variante se va a encontrar en el reverso de la moneda recuerden los nuevos coleccionistas que estas piezas son de cobre y níquel así que vamos a revisar el reverso esta pieza está muy bonita en una condición yo diría extra fine ya que se mira brillosa se mira muy bien ya que yo la tenía guardada desde hace tiempo por aquí en mi colección y a mí me gustan mucho encontrarlas en esta condición el reverso de la moneda nos presenta la descripción estados unidos de américa en pluribus 1 y un cuarto de dólar el águila se mira con todos los detalles muy bonito bien lo que vamos a observarle a estas monedas de cuarto de dólar cuando te encuentres unas en tu cambio o en las lavanderías o si las puedes encontrar en el banco en la leyenda américa vamos a observar de donde dice united states of américa todas estas letras grandes con una lupa vamos a revisarlas bien y ahí nos daremos cuenta si encontramos una que como mínimo puede valer 250 dólares pero cuánto sería lo máximo que vale esta pieza veamos los precios a continuación muy bien amigos continuamos con el vídeo vamos a ver los precios de la moneda y cómo se mira el error en el reverso o donde tiene el águila vean qué bonita está la moneda también les quiero mostrar antes de continuar con este vídeo esta moneda mexicana vean es una pieza de 20 pesos con una pátina sumamente interesante esta moneda la tengo coleccionando ya por un buen tiempo y como ven está muy bonita con una pátina increíble posiblemente no se le note tanto la pátina aquí en el vídeo pero ya cuando la tienes la pieza en tus manos se mira un color arco iris espectacular muy bonito así que se las quería mostrar ahí me comentan si ustedes tienen alguna de estas o con esta pátina vean qué bonita se mira muy bien entonces la moneda 1971 estamos enfocando de cerca para que la información se la lleven correcta 1971 con la letra de vean que como mínimo en grado extra fine tiene un valor de 250 dólares casi sin circular vale 400 sin circular se estima el valor en 650 dólares lo que vamos a revisar donde les estaba diciendo en las letras américa vean la letra como se mira aquí la línea marcada aquí en la letra m vean esta línea negra que se le mira se miraría de esta forma igualmente en la letra r la parte de atrás y acá nos muestra la imagen de las otras letras la letra o por la parte de adentro y así se miraría también la letra f vean por aquí marcada doble en el reverso así que ánimo amigos los animo a que busquen estas piezas en el banco pídanlas en el banco hagan cacería de monedas hay que revisarles el reverso si logramos encontrar una como esta en esta condición puede valer 250 dólares así que gracias nos vemos en otro vídeo con más información de monedas cuídense mucho saludos